¿Qué es la vida? Si no un juego de imaginación Voy soñando despierta La mente alerta a la inspiración Que si la vida Es nada más que fortuna y azar Pues que las horas robadas Se quedan captadas en una canción Y se la canto solo para mí Mi latido escuchándome a mí Voy volando por tierra sin mar Era la infinidad Si nada es verdad Solo una posibilidad Mejor recuerdo que todo se va Se esfumará Y si toda vida es sueño Y los sueños sueños son Soñemos alma Soñemos otra vez Y si toda vida es sueño Y los sueños sueños son Soñemos alma Soñemos otra vez Si la vida es puro arte sin finalidad Hay en cada segundo sentido profundo por revelar Y si la vida es una cínica prueba de fe Pues que la fe en mí misma Pues que la fe en mí misma Encierra la chispa que me dé valor Y prendo fuego a la limitación Y prendo fuego a la limitación Al uniforme y a la imitación Y mis dudas, mi preocupación Se quemará La enfermedad de perder o ganar Ya no me sabe intimidar Liberada del miedo a fallar Ya no me atrevo a soñar Y si toda vida es sueño Y los sueños sueños son Soñemos alma Soñemos otra vez Y si toda vida es sueño Y los sueños sueños son Soñemos alma Soñemos alma Soñemos otra vez Y si toda vida es sueño Y los sueños sueños son Soñemos alma Soñemos otra vez Soñemos otra vez